Elementos de la delegación policial de San Salvador detuvieron a más de una decena de personas en diferentes puntos de la capital que están implicadas en delitos de homicidio y extorsión. De acuerdo al subinspector Valiente Hernández, se capturó en flagrancia al dueño de un taller a quien se le decomisó varias armas de fuego. Bueno, estaríamos resolviendo dos casos por homicidio, uno por extorsión, uno por privación de libertad y el otro señor que está detenido por la tenencia de armas de guerra. Si nos da el detalle de cuántas armas encontraron, qué tipo de calibre era. Se encontraron una escopeta, un AK-47, un G3 y se encontró, si mal no recuerdo, un M16 que estaba desarmado, munición para estas y cargadores también. También se encontró una mira telescópica que podría ser usada hasta para atentar contra el personal policial. Está detenido un taxista que participó con ellos y las otras mujeres que también colaboraron con ellos. Además de eso, se detuvo en flagrancia un señor agente del cuerpo de agentes metropolitanos de San Salvador, que fue detenido también por homicidio, el cual disparó contra una persona en un hecho de intolerancia, en un semáforo, causándole la vida a un señor de 63 años. También fue detenido en flagrancia. No se está presentando en este momento porque se le están haciendo algunas pruebas científicas que van a ayudar a robustecer todo el procedimiento. Se le están haciendo pruebas para determinar que él disparó. A pesar de eso, ya tenemos prueba testimonial de las personas que en ese momento transitaban en el lugar que lo señalan como el autor directo del homicidio. También tenemos dos personas detenidas en flagrancia también por el delito de extorsión.